En Michoacán vincularon a proceso 164 presuntos miembros de Pueblos Unidos que fueron detenidos en un operativo masido el pasado 13 de agosto antes de que supuestamente irrumpieran en los municipios de Uruapan y Parangaricutiro. El juez federal a cargo de este proceso los imputó por el delito de deportación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército y también los abogados defensores de estas personas señalaron que en algunos casos se sumó el agravante de grupo armado a los que traían más de cinco armas en los vehículos en donde circulaban.